Macorina Pon Pon 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 Macorina Pon Hay un restaurante y club de comilonas, tacos y pesadillas y barbacoa. Hay tortas de aguacate y de jamón y sin falta la biblia con su limón, pa' gente de la talla de Tacubaya. También de Buenapé, de la mesera, pa' gente de altura, la de Tacuba y de la lagunilla, que maravilla. Hay una mesera, que se pasea, y se menea, y al taco le da sabor. Hay chilaquiles, pesope, pozole, que gustan señores, estoy pa' servir a usted. Hay un restaurantito, que comilonas, tacos y pesadillas y barbacoa. Hay tortas de aguacate y de jamón y sin falta la biblia con su limón, pa' gente de la talla de Tacubaya. También de Buenapé, de Buenapé, de la Merced, pa' gente de altura, la de Tacuba y de la lagunilla, que maravilla. Y una mesera, que se pasea, y se menea, y al taco le da sabor. Hay chilaquiles, hay sope, pozole, que gustan señores, estoy pa' servir a usted. Suave, suave, suavecito, pero con sabor. Suave. Y una mesera, que se pasea, y se menea, y al taco le da sabor. Hay chilaquiles, hay sope, pozole, que gustan señores, estoy pa' servir a usted. Suave, suave, suave. 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 Suave.